En este video vamos a jugar Doors pero lo tenemos que pasar totalmente ciego Y es que me instalé un programa para tener ahí la niebla ahí super potente Y ahora podremos ver esto un poquito más complicado Por no decir que estamos completamente ciegos sin ver nada Lo que haré es que voy a llamar a unos compañeros que me van a guiar por todo el hotel de Doors Y vamos a ver de pasarlo y si lo pasamos pues bueno va a estar bastante chido Así que déjate tu hermoso like y suscríbete para ver el mejor contenido de Doro Vlogs en español Y ahora sí vamos con este video Bueno pues ya estamos aquí con el Mr. Bunny Y vamos a realizar el reto más complicado de Doors si es que voy a pasarme el juego completamente ciego Y vamos a activarlo en 3, 2, 1 Ahí está ya lo activamos y no se ve absolutamente nada solo veo bien poquito al Mr. Bunny Las alas nomás de Jesús Venga venga se puede se puede Mr. Bunny Guíame hacia el más allá Con las alas del ángel ¿Voy bien? Sí vas bien Correcto Y a la izquierda Izquierda y derecha Entré justo Izquierda y derecha ¿Así? Sí Bien bien Derecho derecho Subo a la izquierda Y a la izquierda Bien 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 Todo derecho 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 ¿Voy bien? ¿Así? ¿Subo? Sí, sí, sí ¿Ves? Ok Izquierda y derecha Izquierda y derecha Vale Uy Cuidado con el ojo Cuidado con el ojo ¿Me agacho? Sí, agáchate Ve de espaldas Yo te digo dónde está Se puso justo en la puerta El güey Dios, qué trampa Ahí está, ya desapareció Vale, vale Ya ¿Voy bien? Sí Bien agachado con miedo Esto es lo del interruptor ¿Verdad? Izquierda A ver, déjame ver si te puedo ayudar en una Y no sé dónde está la otra Creo que está aquí ¿Está aquí? A la derecha Sí, ahí está Ajá Frente a la derecha Ahí, mero Eso Vamos, vamos Ayudando Venga, venga Se puede, se puede Se puede, me sirve Izquierda en un tunelcito Ok Uf Métete, métete Métete, métete Métete, métete Dios, no veo nada en Aquí No veo nada en el conducto No veo absolutamente nada Y a la izquierda Ok, izquierda ¿Así? Frente, sí, sí, sí Otra vez frente Oh, vale, vale 15 Curva a la derecha Perfecto, perfecto Ah, me estampé Curva a la derecha, ok Ahora subes Y ahora a la derecha Ya Ahí está Es un pasillo largo Bien Bien, bien Es una habitación de cuatro lados Es todo enfrente Y hay que buscar una llave Ok, ok Entonces sigo reacturada Hasta la puerta Ya la encontré Perfecto Qué suerte tenemos, eh Sí, sí Esta es No hackeamos el juego, eh Ahorita denunció Para los creadores Armario a la izquierda Izquierda Armario a la izquierda Izquierda, ahí Vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo Cuidado Esto, me escondí Ya Uf Es que ya de tantas veces Que lo jugamos, ¿no? Ya sabemos dónde está la llave Sí, sí, sí Así que ya somos expertos Ok, a la derecha ¿Ah, sí? Ahí está Uf, escucho algo Creo que es todo recto Tengo miedo de que salga Twitch Oh, me hizo daño Screech Eh, pero ni siquiera volteé Fue muy rápido Ok ¿Voy bien? Ya te perdí A ver, sí Sí fuiste todo recto, ¿verdad? Sí Ya estoy Ok Y ahora es todo recto otra vez Bien Un me estampé Bro No veo nada Ahí está Aquí, a la izquierda, abajo A la izquierda, abajo Bien, bien, bien Uf, hay que buscar curaciones, ¿eh? En los cajones, pero si las dudas Derecha Y izquierda Bien Ok Si llevas cajones, me dices Ok Uf, oscuro otra vez Oye, va a ser la habitación esa de Ah, no, no, no Es a la derecha y enfrente Vale, bien ¿Voy recto? Venga Uf Sí, yo largo Sí Falta, falta, ¿verdad? Ah, falta Dios mío, dejen su hermosura Para más retos imposibles Aquí con Mr. Bunny Dios mío, estoy súper nervioso Vale, yo te espero Vamos por la palanca Vale, vale, bien, bien ¿Cuál será el siguiente reto imposible? Que lo comenten, ¿no? Sí, que comenten Listo, te espero En la puerta 30 ya Adiós Aquí, a la derecha Puerta Ok Te agachas a la izquierda La ventana rota Bien Vale, es lo de la ventana Aquí Armario a la izquierda Armario Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Sí, ahí viene Escondí Ya Ni siquiera veo cuando pasa el rule, ¿sabes? Es demasiado cajón Ok, sigo, sigo Muy bien Todo frente Derecha Ya Sube Escaleras de chill Y Y ahora sí, sí, ¿no? No, todavía no Todavía no salen ni los ojitos Qué raro No, solo estoy ¿Detrás? ¿Detrás? ¿Así? Enfrente Ok Sí, sí, sí Enfrente Izquierda Fuiste a la... Estás regresando Ok, voy a la izquierda Aquí Vale, perfecto Uf Fue a la izquierda Y derecha A la izquierda Y derecha Bien Todo recto Están trabajando todas mis neuronas al mismo tiempo, ¿eh? Es algo complicado Todo recto Ya están saliendo los ojitos Derecha Agachado Por el túnelcito Agachado Ok Uf Ahí está Bajamos Vale Corre, 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 corre Ahí está Ahora sí, Zik, ¿verdad? Ahora sí, en el pasillo de Zik Muy bien, preparado, ¿eh? Ay, Dios mío Con las manos es complicado Porque tengo que calcular dónde ir literalmente Vale, vamos Ahí va Ahí va Venga, ahora sí Dime Te agachas a la izquierda Ok Aquí va, derecha Izquierda Te agachas derecha Ya Gente, puerta Eh, derecha No, izquierda Izquierda, izquierda Ok Me subí Derecha Enfrente Puerta Vale, lo tengo Enfrente, enfrente La puerta está enfrente La puerta Está en medio, ¿verdad? Sí Ok Así yo de fuego Izquierda Deja Es izquierda Sin daño Vamos Uf Eso Panas, dejen su like Por esta skill Dios mío Uf, si vieras mi cara de Dios Maravilloso De que no puedo Venga Se lo merece Aquí es la habitación Donde hay muebles Bloqueando el camino Ok, ok Entonces Recto, recto Vamos recto Aquí Y a la izquierda Y luego a la derecha Tú ve Yo busco la llave Voy a ver si hay que jones Con curas, ¿va? Tomás, ¿estás al 100? Eh, no Estoy a un cuartito Mira, mira Que está la llave Ya la encontré Ya la encontré Es coincidencia Sí, sí Esa, ya la abrí Ok, ¿dónde estás? Peña librería Izquierda Ok Izquierda ¿Recto? Ajá Ahí está la puerta Pero déjame buscar la palanca Vale Ya viene el figuras, ¿eh? Esto ya se puede Más complicado Figuras, amigos Si querés Yo me voy Hacia donde está la macetita Yo te dirijo Primero a la maceta Y a yo Busco los libros Vale, perfecto Muy bien Venga Dios, no veo al Figura, ¿eh? O sea, lo veo todo en blanco Es increíble Hay que seguir esta Ok Tienes que seguirme, ¿ok? Sí Sígueme Vale Sígueme Mira, que hay un libro Ahí te ayudo Sí Párate aquí Párate aquí Porque veo dónde viene ¿Le doy? No, 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 no Ahorita yo te doy Uy, bro Bro, bro ¿Viene? No, no, tú tranquilo ¿Me muevo? Ahora, muévete por acá Sígueme ¿Directo? Sígueme, sígueme ¿Sigo? ¿O me regreso? Quédate Ok Dios mío Usted está enfrente, ¿verdad? Está subiendo, está subiendo Vale, vale Ahorita que baje te digo Tú tranquilo Oh, se bugueó ¿Qué? ¿A poco? Se quedó ahí Bueno, ahorita que te pase el video Ahí lo ves Ok Va a tirar a la derecha Ahora hacemos, ahora hacemos que no venga Ahora sígueme Ok Sigo, 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 sigo Vamos, 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 vamos Izquierda Vale, bien Mira, aquí está escuchando un mande de libros Sí Tómalos, tómalos Ahora tú ponte aquí En la macetita de la salvación Perfecto Eso Se puede, se puede ¿Viene subiendo? Ya me quedo, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Va para arriba Vale Yo no me muevo aún, ¿verdad? No, no te muevo Está todo clean No, no, no Lo tengo aquí enfrente, ¿verdad? Sí Dios Está acá en la hoja Ya se está dando cuenta que estoy agarrando esto Ya llegué Aquí ya tengo la hoja Ok El código es Cinco 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 Eh, seis Cinco, seis Bien Siete Vale Siete No, no Siete Sí, sí, sí Siete, siete Y el último es un tres Ya está Vamos Pasamos Pasamos el figures también Eso Ya con esto me siento servido, eh Ya sí Armarga a la derecha Derecha Aquí, aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo No lo escucho, aún falta que venga No lo escucho O fue bait ¿Fue bait? Nos baitió el rush, eh Dios mío Rush troll Ok, entonces Aquí enfrente, te agachas ¿Está bien? Vale Hay armarios, por si acaso Por si ocupas volver, eh Se cayó un librero Ahí está la derecha ¿Puerta cincuenta y seis? Sí Vamos Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¿Así? Sí Ojo a la izquierda Cuidado, gira a la izquierda No veas A ver No, no, sí, sí, sí Vas, vas bien Sigue así, sigue así Ok, ok, ok Ahora gira a la izquierda Otra vez Ahora otra vez Y aquí está la puerta Ya está, ya desapareció Qué tensión con el ice, eh Somos pros Vamos, vamos, se puede Y el ambush Ese va a estar difícil también Vale, vamos, vamos, vamos Izquierda Izquierda Y ahora a la derecha Derecha Cuidado, viene Armario a la derecha Ahí Vale, lo tengo, lo tengo Ahí está, me escondí Vale Listo Vale Uf Aquí es habitación Oscuridad, oscuridad Aquí es otanón Aquí rápido, eh Aquí Porque si no el screech Yo pendiente con el screech Venir, venir Ok Uy, ya lo libré Ya lo libré una vez Listo, encontré el balancro Vale Yo me voy, ¿vale? Por la oscuridad Otra oscuridad Madre mía Listo, encontré a Screech Ya sabes Aquí hay que subir Ya me perdí Uf, justo vi a Screech Qué suerte la mía Ah, vale Ah Hay una armario ahí Hay una armario ahí ¿Lo tienes? Sí, sí Ay, no, mami Venga, es el destino Es el destino Del señor ¿Cómo vamos? Ok Izquierda y derecha ¿Derecha? No, no, no ¿Atrás? ¿Atrás? Ajá ¿Sí? Sí Una habitación Que la puerta está enfrente Pero hay habitación derecha Para la llave Ok Aquí está la llave Aquí está el escritorio Aquí hay un encendedor Me lo llevo yo Porque pues Sí, sí Vamos excelente Sí, sí, sí No sé que pudiéramos Llegar hasta acá Ya, esto es un logro, eh Tal cual Uy Cuidado, luces Armario izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Ahí Sí, vale, ya lo tengo Prepárate Prepárate Escóndete ¿Ya me escondí? Uh Vamos Listo Ok, ¿ahora para dónde? Acá, izquierda ¿Enfrente? ¿Vas enfrente? ¿Enfrente? Puerto 69 Derecha, izquierda 70 Derecha ¿Así? Llegamos a la zona hermosa de noche Y no veo nada yo, men No veo nada yo Ya ahí lo verán los panas, ¿verdad? En el video Pero yo no lo veo nada Hay una macetita Está lloviendo Se ve bien bonito Pero no me presumas Me siento Ojalá pudieras verlo Ok ¿Ahora? Armario izquierda ¿Por dónde? Izquierda Lo tengo ¿Ahí viene? Ya Salimos Bien ¿Ahora? Acá, a la izquierda Frente Vas frente Ok Hay que acomodar las pinturas Vale, vale Venga, déjate, ayudo con este que tengo ¿Así? Ahí a la derecha A la derecha Exacto Muy bien Ahora Bien Ya está A ver, aquí hay un cajón Las curaciones no quieren salir Ok, ahora derecha ¡Oh, curaciones, curaciones! ¡Vamos! Qué bueno, qué bueno Uf, ya tengo casi toda la vida Creo que la llave ya va a brillar Ok Uf, que brille, que brille Estoy Ahora sí Bien, bien Me guió, pero por mi puras dos neuronas, ¿sabes? Es imposible así, pero se puede, se puede Ok, ahora todo recto Bien, bien Armario izquierda Lo tengo Y viene ya Dios Salimos, ya Ahora a tu izquierda Todo frente Sí, 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 vas bien, vas bien Curva a la izquierda Aquí es a la izquierda Y derecha A la derecha Ok ¿Vamos bien? Lente, vamos muy bien 81, Jaime Es 81 81, ojo Ya se viene así, ¿qué? Dios, qué nervios Te vi, te vi Ahí está, vamos Ahora ¿Dónde? A ver, a ver, sígueme Ok Correcto, ¿verdad? Sí, todo recto La puerta está Dos puertas a la izquierda Acá atrás Ok Una, dos Y aquí te veo Aquí está Ahí está, bien, bien Es una habitación con Con maletas en medio Ah, vale, es la de La llave, ¿verdad? Sí, tal cual ¡Oh, mira, ya la encontré! ¡Oh! ¡Oh, qué bien! Venga, se puede, se puede A la derecha Es el destino, bro Venga, venga, vamos, vamos Sigo, sigo, sigo recto, sigo recto Ahí está ¿Ya es la puerta de Zik? Sí Ok, ok Atento, eh Atento Venga, me dices, me dices Ay, qué nervios Qué nervios Oh, no manches Ok, ok, respiramos un poquito Vamos Nomás nos falta Zik y ya Suerte, suerte, suerte ¿Lantamos? Ok, ¿a dónde? Ok, ¿a dónde? Ok, ¿a dónde? Ok, enfrente Suerte, derecha Derecha ¿Listo? Izquierda Izquierda, lo tengo Izquierda otra vez Izquierda otra vez, lo tengo Suerte, en medio En medio Puerta derecha Bien Bien ¿Ya sus manos? Izquierda Decha Izquierda Ya, pasamos No me hice daño ¡Vamos! 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 Vanda, si no han dejado su like ya Se están tardando Se están tardando demasiado Dios El reto imposible ¡Vamos, vamos! Váltame un poquito, bro Venga, ¿ahora? ¿Para dónde? Curaciones Perfecto Nice Ya me perdí, bro Ya, ya le encontré Nice Te espero en la... Sí El candado Ahí está Listo Dale Cuidado que puede salir ambush Después de esta ¿Ok? Vale, vale Puede salir 93 Uf Todo recto Sigue todo recto Esa habitación oscura Sigue todo recto Los nervios de ahí Casi terminar, ¿no? Reza, 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 reza Bien Armario A todos los lados Ok Lo tengo Ah, ambush Ambush Tú dime, tú dime No abrí la puerta Entonces, si le sabes O te digo Dime, dime A ver, eh... Sal ya Vuelta a meter Sal ya Ok Vuelve a meter Nomás veo Violeta, eh Literal Sí, sí ¡Mete ya! ¡Uf! Ok Listo ¡Uh! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Vamos! ¡96! Si vieras mi video Es puro violeta lo que veo Ok ¿Ahora? ¿Para dónde? Izquierda Y derecha Izquierda ¡97! Vale, 97 Ya está, ya lo tenemos, eh ¡Y lo encontré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Derecha? Ok, ok Derecha Derecha y derecha Vale Ok Ya ve ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Antes de bajar la palanca ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Le vas a hacer el truco Donde te vas a la izquierda y todo? ¿O...? Sí, y yo te espero si quieres Ya, dale, dale A ver, vamos Tres, dos, uno ¡Uf! ¡Panas! ¡Esto se va a hacer! ¡No veo nada, men! ¡No veo nada! Bro, no veo nada, bro ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Izquierda! ¡Y recto! Vale Ok, veo las carreras Veo las carreras Y te espero acá, ¿verdad? Ahí está, ahí está Ya Estoy en la llave, estoy en la llave Estoy full camping Estoy full camping ¡Épico momento! ¡Wow! Ya abrí la puerta Voy a hacer el puzzle Vale, vale Dios, Dios, Dios Primer panel ¡Ah, no estoy grabando! ¿Te imaginas? ¡No, bache! Listo Último panel, listo Ok Ahora subo y ya Te espero, te espero Ahí está ¡Listo, men! ¡Vamos! Te espero, te espero, te espero ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! Me noto nada, pero ¡vamos! No se ve nada en la animación Panas, dejen su hermosura Para más retos así Suscríbanse al canal Para el mejor contenido de Doors Aquí con la paladita Mr. Bonnie Que lo hace aún mejor Gracias de verdad por todo Y estuvo, estuvo muy caótico Estuvo muy épico todo ¡Vamos! Y la animación Que sí o sí Debe estar Que no se ve nada, pero Está épica Veo todo en blanco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ganamos! ¡Suscríbete al canal!